En las manos del Maestro En muchas ocasiones nos encontramos con dificultades muy grandes, adversidades que se ven tan difíciles de resolver, que en algunos momentos pensamos que Dios no se interesa en nuestros problemas y deja que la situación empeore. En la Biblia encontramos una historia que hace relación a lo que te estoy diciendo, tal y como se aprecia que sucedió con la familia de Lázaro, donde Jesús tenía un vínculo demasiado estrecho con ellos y a pesar de esa cercanía y amistad, permitió que Él muriera. Leamos la historia en el Evangelio de Juan, capítulo 11, versos 3 y 4. Así que las dos hermanas le enviaron un mensaje a Jesús que decía, Señor, tu querido amigo está muy enfermo. Cuando Jesús oyó la noticia dijo, La enfermedad de Lázaro no acabará en muerte. Al contrario, sucedió para la gloria de Dios, a fin de que el Hijo de Dios reciba gloria como resultado. Era lógico para aquellas mujeres, hermanas de Lázaro y mejores amigas de Jesús, pensar que Él, al comunicarle lo que estaba sucediendo con su amigo, iría enseguida a sanarlo. Ellas estaban seguras que Jesús llegaría en su auxilio inmediatamente. Pero ocurrió todo lo contrario. Jesús no dejó lo que estaba haciendo. No se apresuró en llegar, no corrió, no se estresó, no se afanó ni se apuró. Y mucho menos se desesperó. Y como era de esperarse, su amigo Lázaro falleció. A pesar de esta escena, que al parecer era traumática, vemos que Jesús tiene el control de todo. Él sabía muy bien que Dios se habría de glorificar en esta situación. Ya tenía la seguridad de lo que sucedería, y por eso se expresó y actuó de esa manera. No se alió apresuradamente, sino que permitió que llegara hasta la muerte. Jesús estaba viendo más allá de la adversidad de ese momento. Si hoy te encuentras en una situación en la que sientes como si quisieras salir corriendo, de una inigualable angustia y una total preocupación, la recomendación en este momento es no desesperarte, no perder la calma ni el control de la situación. Debes saber que Jesús actuará en el momento preciso en el cual Dios sea glorificado y sea de beneficio para ti. No en el momento que tú quieras o esperas, sino en el tiempo oportuno que Dios ya tiene destinado para hacerlo. Imaginemos por un momento la escena. El dolor que había, el amor que se estaba manifestando, específicamente la palabra dice que Jesús se conmovió a tal extremo de llorar. Y definitivamente, eso demuestra que amaba a su amigo. Se turbó en su espíritu, pero seguramente lo hizo por ponerse en la posición de sus amigas, Marta y María, por no hacerse ajeno a su dolor. Y si analizamos, esas lágrimas tuvieron un poder extraordinario. El llanto y el dolor activaron el poder de Dios. Acciónaron el espíritu que va más allá a favor de los que Él ama. Pero no es un llanto superficial y dramático. Un llanto fingido. Es un llanto de dolor que brota desde lo más profundo del alma. Ahora, vamos a poder entender la razón por la cual Jesús se demoró en llegar. Algo a lo que no habíamos prestado atención antes en este pasaje. Y es que Jesús no llama a Lázaro de la tumba antes de haber llorado. Jesús no hace absolutamente nada antes de derramar sus lágrimas. Muchas veces, llorar es tan necesario. Es la manera de desahogarnos. Es la forma de expresar cosas que hay guardadas en el corazón. Sentimientos encontrados que no se podrían expresar de otra manera. Hay áreas de nuestro ser que están muertas a causa de las dificultades. Por la incertidumbre. Por dolores del pasado. Por pruebas duras. Y que al momento de poder soltar lágrimas y desbordar el dolor guardado. Pueden ser restauradas delante de Dios. Jesús, profundamente conmovido, da la orden de quitar la piedra. Pero está a punto de suceder algo maravilloso. Jesús dice las palabras que revelan por qué, a pesar de haberse demorado, pudo solucionar el problema de esta familia. La Biblia, al describir este momento, dice que Jesús alzó los ojos a lo alto. Jesús ya no quiso ver más la tumba. Él levantó su mirada y vio hacia el cielo. Se dirigió a su Padre porque con seguridad sabía de dónde vendría su ayuda. Tal como lo cuenta Juan capítulo 11, verso 41. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Esta palabra nos invita a que no miremos más a la muerte. No observemos más la tragedia. Quitemos la vista del problema. Alejemos la mirada de la mala circunstancia. Más bien, levantemos el rostro. Alcemos los ojos y miremos hacia arriba, porque nuestro socorro viene de Jehová, de Aquel quien hizo los cielos y la tierra. No nos fijemos más en lo inerte, en lo que no tiene vida. Cambiemos nuestra visión. Cambiemos la forma de ver las circunstancias. Miremos ahora mismo al Padre de la gloria. Además, Jesús había orado anticipadamente. Jesús no dijo, gracias te doy porque me estás escuchando, sino que el Padre ya había escuchado anteriormente las oraciones de Jesús. Nuestro Señor tenía un depósito de oración demasiado sustancioso y solo dijo, gracias te doy por haberme oído. Jesús afirmó que el milagro ya estaba hecho. A todos nos conviene tener depósito de oración y no esperar a que algo suceda. No esperar que llegue el momento de la angustia y nos tome por sorpresa. Pues esta dificultad no tomó a Jesús por sorpresa. Él había orado con antelación y sabía de antemano que su amigo Lázaro se levantaría. Hoy, quisiera que pienses en algo. ¿No será que te está haciendo falta un poco de oración y las angustias y dificultades te están tomando por sorpresa? Si vas a tu banco de oraciones, ¿cómo encontraremos tu cuenta? ¿Llena o vacía? El mismo Dios nos dijo, pidan y se les dará. Busquen y encontrarán. Llamen y se les abrirá. Porque todo el que pide, recibe. El que busca, encuentra. Y al que llama, se le abre. Oremos juntos al Señor diciendo, Padre Santo, reconozco que quizá mi banco de oraciones ha estado vacío, que mis ahorros están escasos y por lo tanto mi cuenta está en rojo. Por eso en este día me acerco a ti. Ayúdame para hacer más constante mi acercamiento y mi búsqueda hacia ti. Como el mismo Jesús nos ha enseñado con su ejemplo, de apartarse muy temprano en la mañana, en la madrugada y a cualquier hora o momento para estar contigo. Hoy te ruego Señor que nos dé sabiduría, abre nuestros ojos para que entendamos el poder eficaz que tiene una oración anticipada. Enseñanos a encontrarnos contigo más cada día, a depender de ti, a sentir siempre esa necesidad en nuestro corazón de estar en conexión contigo, dejando de hacer únicamente oraciones de emergencia cuando muchas veces ya no hay nada que hacer. Hoy decidamos parecernos más a Jesús y para eso es necesario que tengamos siempre suficientes fondos en nuestro depósito de oración. Para cuando lleguen los días complicados y los momentos difíciles, saber con exactitud lo que nuestro Padre en su perfecta voluntad hará. Pues si tenemos suficientes ahorros, no tendremos nunca necesidad de pedir prestado. Siempre habrá de sobra y podremos simplemente estar confiados que Dios desde lo alto conoce nuestra necesidad desde antes que le pidamos. Gracias Jesús por enseñarnos con tu maravilloso ejemplo, que aunque el muerto tenga cuatro días como sucedió con Lázaro, así creamos como esas hermanas que lloraron amargamente por su hermano que ya no hay solución, o digan que ya tiene mal olor y pareciera imposible de levantarse, tú nuestro Dios has contado uno a uno nuestro acumulado de oraciones y harás lo que sea necesario para levantar en nuestras vidas lo que creíamos imposible y perdido. La recomendación que Jesús nos da a conocer es acumular oraciones en el cielo. Ellas nos salvarán y serán el oportuno socorro. No esperemos a orar cuando la dificultad o la adversidad lleguen. Todo lo contrario, debemos estar preparados y tener un saldo a favor con nuestras oraciones, pues será lo que haga posible cualquier cosa y así mismo podamos hacer lo que hizo Jesús para resucitar a Lázaro, mirar al cielo y decir, Gracias Señor porque me has escuchado y así Él suplirá cada una de nuestras necesidades. Amén y Amén. Hoy te reto que busques a un amigo, colega, compañero, familiar o vecino y le cuentes acerca de las veces que Dios ha sido tu ayuda y tu escudo. Cuéntale a esa persona un testimonio de lo que Dios ha hecho por ti y escríbenos en los comentarios y nos cuentas ¿Qué tal te pareció esa maravillosa experiencia de hablarle a alguien de las cosas extraordinarias que Dios hace a diario por ti? Por ejemplo, mi comentario sería Hoy pude hablarle a mi vecina Marisol de la fortaleza que Dios nos ha dado en esta prueba de la enfermedad. Hoy le conté a mi secretaria Diana acerca de la provisión que Dios nos ha enviado en medio de esta escasez por la que estamos viviendo. Escribe y nos cuentas y de esta manera juntos estaremos llevando a cabo la gran comisión. Gracias por abrirnos las puertas para llegar hasta tu vida con este mensaje de parte de Dios dado especialmente para ti. Por favor, dale me gusta y compártelo con otras personas a través de tus redes sociales para que juntos extendamos el reino de Dios y su palabra. Si tienes alguna petición, déjanos un comentario. Junto con nuestro equipo pastoral te apoyaremos en oración pues creemos firmemente que respuestas sobrenaturales de parte de Dios están por manifestarse en tu vida. También te motivo para que mires nuestro video recomendado para hoy y que te suscribas a todos nuestros canales para que hagas parte de esta maravillosa familia. No olvides activar la campanita de notificaciones para que a diario recibas nuestras oraciones y reflexiones que te ayudarán en tu crecimiento espiritual. Bendiciones.